La defensoría del pueblo y la personería de Tibú Gracias a la mediación de la defensoría del pueblo y la personería de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantan soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda Oro 7 del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Solo que nos están acompañando aquí porque nosotros fuimos hasta las partes donde ellos estaban, estaban erradicando y les pedimos que nos colaboraran hasta aquí para que el gobierno nos escuchara, que si nos querían seguir erradicando que nos dieran proyectos. Mire, hay soldados ahí que dicen, muchachos, sí, ustedes tienen razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!